Todo fue un cuento De mil y una noches Todo un poema de amor y ternura Nos envidiabas del mar que jugaba A esconderse allá en las lunas Tanto vagar por las noches de luna Era un andar con arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás se cansaban Con la arena su lecho de espuma Piso por techo un cielo estrellado Aunque fue mía una noche en verano Ya rendida me engañaban Todo fue engaño y falsas promesas Todo mentiras, que lindas mentiras Era su cuerpo cual fruta de mayo Que en otros brazos también maduraba ¿Dónde estás ahora? Mujer que tanto amé Tu risa mañanera Sigue despertándome Si el golpe de guerra Olvido no lo cree Mi razón diría Siente 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 Eres mujer Giovanni Domínguez Giovanni Domínguez Maestro Mauricio Ruiz Con sentimiento dice Pogar por las noches de luna Era un andar con arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás Se cansaban ¿Dónde estás ahora? Mujer que tanto amé Tu risa mañanera Sigue despertándome Si el golpe de guerra Olvido no lo cree Mi razón diría Siente 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 Eres mujer Eres mujer Siente Siente ¡Mauricio Ruiz!